No lo entiendes, Díaz Hola, Pucho Felicito de amistad, hasta Espérate, chismito, cariño Invítame A la que no nos escucha ¿Por qué aparezco así si no soy así? Ay, como que no está Mira, está ahí arriba ¿Dónde? Ah, voy ¡Vamos por ella! ¡Vamos por ella! ¿Dónde va? Estas son suplices raros ¿Vas a interactuar? ¿O qué? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa? A ver, vamos aquí Hola Hola Soy chiquita ¿Puedo regalar dos cosas? ¿Qué pasa, güey? Eh... Agregar amistad ¿Te puedo regalar? ¿Te ha legalado algo? ¿Ya te puedo regalar? Yo no tengo nada para calarte Unas cosas aquí Que puedes comprar Que te cuesta a cada puto bicho mil pavos Ah, chino Si, no, si Ya me jodiría que Ricky en el día de su cumpleaños Estuviese jugando a esto Pues a ver, pensando que es un juego de móvil Podría ser perfectamente Ay, tengo que comprar casquillos Puta madre Yo tengo que subir ahora arriba Si, no, si, no, si Puedes ir a la raba Ay, perdón, Kane Como que es una tontera que te meto, gilpones Escúchame, que le pego un tiro al Kane Ay, es la mieda al Kane, a la cáncer y al otro Es que yo voy apentando A la vez Otro tiro más Preparación, munición Le matamos al señor ahora tengo una sudadera ya está perfecto aún no he creado una vivienda o sea me quiere decir que tengo que crear una fucking vivienda escúchame tu sudadera porque es roja y la mía blanca porque yo lo jodete pero mi color favorito es el rojo ahora se convierte esto en un disco no te imaginas es una enana como si no había si no había también el tamaño desde la altura tío asiáticos saca las mujeres con algo que se me ha colado uno que se me ha colado uno bueno venga arriba vámonos juego de móvil vámonos 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 ah bueno como se baja no se puede bajar ah si a un lado coger el helicóptero me está llevando al sitio ese a mí también cállate sério cállate tengo un problema como me subo al helicóptero a la F a la E vale ya estoy porque no me deja la misión exactamente la malla que se falló la malla que se cingga la malla que se cingga la malla que se cingga esto es algo realmente bonito bien no me pidas tanto mira si sacas un juego de este estilo pero ordenador o ordenador estaría guay la verdad ehm hay tampoco está mal eh no a ver no está mal pero claro se orienta en el móvil y claro a ver lo que tiene ehm hola madre tengo un problema tengo un problema TENES LOS POCOS ZOMBIES ah vale ahora que tengo que hacer ahora ahora se lo pone te lo pone en la zona de misiones ¿seguid? ah bueno he pulsado un botón y me he hecho TP a vosotros creo ah hola hola si me hice TP we ¿donde estáis? hola eh yo hablando con Sherry hola ¿donde estáis? hola eh yo hablando con Sherry hola me pone que en la ubicación no me algo eh compra ah vale eh dime por favor que puedo volver menos mal que como no se afecta la misión no tal no? eh tengo un problema we no puedo volver we Jirens me ganóse en matarte es elish libre donde establice eh yo ahora mismo terminando la misión yo yo tienen que bueno como que se terminan de la misión we escéntame No me maten, pero a lo mejor la lío un poco Buena pregunta A ver como te explico yo esto Le he dado a seguirte, ¿no? Yo no acepto la misión y entonces no puedo volver No mames Así que cuando volvéis allí Me avisáis para ¿Qué coño? Si, si, ahora no sé, we Ah, coño Vale, puto Yo solo podía, pesado Vale, escúchame, no pasa nada Me puede hacer la misión matando zombies Ah, bueno, está bien Bueno, el primero que me ha matado se ha clipeado Tengo golos de vagabundo Vale, tengo que ir hasta 200 metros, más o menos Que saltan, we Oye, 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 espera No está, es que no es un mensaje No, esto sí Mira, que estás, estás en el centro de puto ese Ya, pero vamos a esperar a lobo Te le viento, we Pero, we, ¿dónde estás, we? Al lado de la base, we No, tú no penejas de puto ese Al lado de la base, we Ah, vale, we Pues sale, we No, muera por el camino, we He visto un cachalote ¿Un cachalote? ¿No es un cachalote? ¿Qué pedo? Es un reno Eh, tengo carne Hoy se cena ¿Cómo? Ah, para crear una vivienda necesito Compra o recolecta 200 milidades de no sé qué Compra el superponamiento a Tony Hoy se cena, we Ah, qué pereza Ah, seguiré ahora ¿Cómo que hay una tormenta? Hola, pelo ¿Te puede acliciar el pelo? Oye, pero ¿qué pasa con las tormentas? ¿Por qué me lo ponen como peligrosas? Pues, no lo sé Oye Acabo de, acabo de implosionar un zombie Coriño, coriño Vale, creo que acabo de descubrir por qué es peligroso Cuidado, os puede caer un rayo Estoy mirando la ropa No, 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 no El hoy Dímelo Que ya sé por qué es peligroso Le has dejado probado de buena mano, ¿no? Eh, sí Fui más rápido que el rayo El rayo, maquillo Ah, porque tú tienes la ropa de casa puesta Ya tengo la ropa diaria Por eso la mía es negra y roja Ah, a ver Oh, me he encontrado a Lore Sábado 5 de mayo Lluvioso Me separé de... Me separé de... ¿Cómo se lee esto? Chaniel Y el resto del grupo hoy Y ahora tengo un poco de miedo Llovía mucho y me empapé Ni siquiera había un árbol o algo donde pudiera refugiarme Pues este día yo estaba en una casa, ¿eh? Coño, mira, podemos hacer un árbol de casa Al final, me encontré con una choza Que pensé que sería demasiado pequeña para los zombies Sin embargo, cuando me acerqué a ella Comencé a escuchar algunos golpes provenientes del interior Así que pensé que primero patearía la puerta y me movería hacia un lado Y luego huiría si de verdad había un zombie Por fortuna, era solo un gato Parecía que no había comido nada durante bastante tiempo Pero su pelaje aún estaba en buenas condiciones El gato se erizó cuando me vio y me gruñó Advirtiéndome de que no me acercara Más Menos mal que todavía llevaba conmigo algo de pescado seco Me gustan los gatos Así que sabía... ¿Un... qué? Así que sabía un par de cosas sobre cómo calmarlo Ahora, mientras escribo esto a la luz de mi linterna El gato solo camina en círculos y mira fijamente mi mano Supongo que quiere algo de comer No puedo soportar la forma en que me mira Supongo que buscaré algo de comida antes de seguir escribiendo Yo no veo ningún gato Acepta la invitación Espera, un momento Estoy mirando Cuerpo Física normal Ejercitor Venga, va Venga, que llevo... ¿Qué dices? Llevo 30 casquillos De... 500 ¿Qué pasa? No, que si le das a la... Al este, a la U Y le das a cuerpo Puedes ejercitar ¿Qué puedes hacer ejercicio? ¿Y serve de algo? A ver, para la tutu física creo Lo malo que se ha de ese ejercicio Ah, sí, mira Ahora estoy fuerte Puedo orinar, defecar, agregar agua Lavar rostro, lavar ropa Descansar Bueno, ha sido un poquito más de ejercicio No hay PvP, ¿no? ¿O sí? Eh... Pues buena pregunta No sé ¿Quieres comprobarlo? No, el problema es que tengo mucha gente alrededor Es para no comprobarlo yo sin querer Eh, creo que no Pero yo con tu, por si acaso, no lo comprobaría Yo, yo salio corriendo, wey Eso, eso Ah, tengo fatiga muscular Claro Vale Ay Entiendo, entiendo, entiendo Ahora, también te digo Estoy rompiendo un álbum milenario con mis manos ¿Cómo puedo craftear cosas? Vale Vamos a... Ahora U Ah, con la U Ah, ¿herramientas? No, me da la O Ah Esto vale a lo puto Ah, bueno, claro, es que no puedo porque... Porque no hice la misión, wey Claro, wey Claro, es que al ser, vale, wey Bueno, cuando estéis en la base principal, me avisáis Si sabes el problema, que tenemos que ir en otro, lo puedo Ah, sí ¿Dónde? A ver Entre el viaje en lápido Había estado hecho que ya es el este, el viaje en lápido No Ah, está en mi vivienda Tengo que hacer el viaje rápido Te han puesto el server a la venda Sí, claro, pero nosotros los servidores de roleplay de... No, no podemos comprarlo Eso te... Ya, ya lo sé Y para mantenerlo no tenemos Eso te iba a decir yo, porque... O sea, comprarlo no, a lo mejor sí se puede comprar Pero luego mantenerlo un poco con el culio Cariño, vamos, que tenemos que ir a esto Porque este hombre, pensé que sí, es como porros Que no, que no, que voy a mirar lo del viaje en lápido ¿Dónde es eso? Pues sí, como en un autobús, ¿qué? ¿Dónde estás? Aquí El niño, ¿qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí fue a mí Escúchame Que se conoce que tenía que comprar algo de la... Los caquillos o algo así ¿A qué pedo todos eso? Claro, pero es que la cosa es que yo pulsé un botón Y el botón me llevo aquí Madre mía, si es que, si es que te lo mal Oye, que yo no quiero cambiar una escopeta por un arco, ¿sabes? Ah, que el arco hace un roteño que la escopeta O me equipo el arco Voy, un segundo que voy a hacer una cosa Vale A ver Hablar con Sherry Sigo prefiriendo la compensa La verdad, ¿por qué no vamos a engañar? ¿Quién disparó? ¿Quién fue el puto que disparó? Vale, da igual Vamos a ir a la misión ¿Quién te mientes todo esto? Vale ¿Qué pasa? Eh, ¿podrías irte al sitio? A ver, ¿en viaje rápido? Sí, claro, vamos a ver así Eh, a ver, desbloqueo ese viaje rápido... No se puede desbloquear... No, no puedo yo Fuck Eh Pues te diría que fueres en moto hacia allí Vale, ¿cómo voy en...? ¿A dónde tengo que ir? Eh, a ver... Tendrías que ir a... Al mapa de la legión... No, de la legión, no, de la región A la zona del campamento, creo ¿Y dónde está la zona del campamento? Mapa de la región, no Tienes que ir al mapa mundial Vale Vale Y ahí te sale la zona del campamento Si no, coge la moto... Zona del campo Vale Y marcas cualquier sitio, creo Y ya todo Ehh... 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 En teoría no he visto nada de la zona del campamento ¿Qué coño? ¿No? ¿Qué pasa? Chale, ya la cagó ¿Qué ha pasado, wey? Ehh... 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 Vale, ya la cagó Escúchame... ¿Puedo dejar de romper todo lo que toco? No... No puede eso... Tengo que encontrar a Clint ¿Dónde está Clint? ¿Dónde está Clint? ¿Quién es Clint? Tú eres Clint No, tú eres Clint No, tú eres Nicolás ¿Quién es Clint? ¡Cliiiiin! E-Evelyn, ayúdame No puedo hacer mis sándwiches para la gente Si no tenemos la voz No puedo hacer nada Me voy a hacer salir Vale, no tienes que tomar ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¡Vale, no tienes que tomar una compra! No, no quiero un sofá, ¡quiero casquillos! No quiero más Bueno, pues me tocará farmear Porque al menos los zombies te dan casquillos Al menos Ahora, como luego tengo que hablar con... Con él, ahí sí que cagué Eh, posiblemente Oye, ¿por qué se me ha puesto el juego modo... ¿Modo móvil? Porque es de móvil No, coño, pero más Ah... No sé ¿Por qué? No sé Eso está bien No sé No sé ¿Por qué? No sé No sé No sé No sé No sé No sé